aló se encuentra larga y cuando tú estás una edad que tienes que parar y tomar café también es un chiste tranquilo y por supuesto que te odio te odio la el dios de arriba que ve para abajo y te envían a china si yo me encuentro ahorita 100 mil dólares en la calle es obtenerlo por seguro que lo primero que hago es salir y comerme dos hamburguesas que digo 23 no le estoy dando play yo porque producción en el vídeo pasado no sé si se dieron cuenta estamos contratando a nuevos producciones no sé si dieron cuenta pero nos grabó con audio de robot todo el vídeo 19 minutos y se dio cuenta después entonces prefiero darle play yo y que el audio se escucha para mí tenemos un micrófono se puede pedido puede pedido bueno señores y señores sean bienvenidos claro y raspado por más claro y raspado podcast sí para comenzar no creo que vamos a comenzar escuchando este pedacito de algo que quiero que vean o bueno que quiero que escuchen y suena o dice así cuando pero no nos vayan a no un pedacito un pedacito no pasa nada un pedacito la vecina lucha la que he escuchado la vecina lucha por que no sabe usted hago lo que me da la gana desde la mañana empiezo a grabar para el podcast Bueno y ustedes saben como seguía Por supuesto Me acabo de dar cuenta de algo Muy importante que es que No podemos dejar pasar este momento Para decir que Dennyaman era uno de los mejores Cantantes que tenía Panamá Murió hace cuánto tiempo Hace unos años No recuerdo hace cuánto murió Pero si murió hace más o menos cuántos años Yo creo que no hubiera sido un Sech No yo creo que hubiese sido Bueno Sech eres un duro Viste si estás viendo este video Es que no, todos cada quien tiene Su estilo Pero Dennyan era un pionero Realmente, él fue uno de los primeros que trajo El danzal Lo que llamamos reggaetón Lo que llamamos trap Él era un duro Hubiera sido un Sech Él iba al romper, no le importaba nada Hubiera sido un Sech Hubiera tenido canciones con Bad Bunny Probablemente tal vez Mucho, 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 claro que sí Yo creo que hubiese sido Day Yankee 2 Day Yankee 2 Para que no digan que yo odio a Day Yankee Tal Bueno, estamos comenzando con eso el día de hoy Vamos a ver un momentico aquí Para ver hace cuánto murió Para saber Pero pon Danger Man y ya No, él está escribiendo Cuando murió Danger Man Por favor Google Dame la explicación Ah no, pero es que bueno Así son los viejitos Los viejitos Epa Tú le dices cualquier cosa Y ellos escriben Como si Google es una persona Por favor Hola, ¿cómo estás? O sea, me puedes No hermano Se me dañó el iPhone Queda rápido Así Ok, ok Él murió el 21 de febrero El año 2008 Bueno, mis más Sechido, pésame Ya casi Estamos al tiempo De cumplir una fecha 13 años Sí, ya casi 13 años Imagínate Ya casi 13 años El 21 de febrero Bueno, para que sepan Eso es un dato importante De parte de la música De aquí de Panamá A mí me gusta bastante La música de Panamá Me gusta bastante Este Me gusta No sé qué género es este No sé si es como Rap, pop, reggaetón Trato de entender Cómo hacerte yo feliz Esa gente Esa gente Se le siente el acentito Sí, claro Por supuesto Era buenísima Pero para cambiar Un poquito el tema Y para tocar Algunos otros temas Que también tenemos Específicamente O especialmente Queremos hablar Sobre uno de los videos Que, bueno Mi hermano subió Hace unos días En Alta Plaza Mall En el cual Había dejado O dejamos Unas cosas En el cajón De la camioneta Para hacer un experimento social Un juego de comedor Entonces el experimento social Era para ver Si se llevaban las cosas Cabe acotar Señores No solamente estuvimos En Alta Plaza Estuvimos en las 10 de la mañana Si en el video Realmente estuvimos En varios lugares Sí, pero cabe acotar Que no porque sea un sitio Yeye Quiere decir que no hay maleantes No porque no esté En San Miguelito Como dicen muchos No porque no esté En Curundú Porque no esté en Ojo de Agua En los Andes No quiere decir que No nos vayan a robar En cualquier parte del mundo Puede haber un asalto Suiza, París Incluso ciertos países De primer mundo Hay muchas robas Del mundo Señores Lo que nosotros queremos recalcar O lo que queremos dar a entender O lo que él quiso dar a entender En su momento Es que realmente Para más es algo bastante seguro Seguro y son respetuosos Más que todo Son respetuosos Próximamente creo que vamos a hacer Un video de conciencia social O de experimento social Está bueno Para ver qué tal Reacciona la gente En San Miguelito Pero creo que la gente humilde Es muchísimo más respetuosa Que la gente que tiene dinero Realmente sí Bueno, y yo hice un video aclaratorio Porque para los que no saben Yo subí ese video A Instagram A TikTok Y el periódico O la red social La Crítica Reposteó el video Bueno, no me mencionó Pero lo subió A sus redes sociales también Este Creo que varios los comentarios Eran como que Llevar los curundú Hay así Te matan Y te envían a China Sí Pura locura Pero mira La verdad es que La gente de curundú Aunque sí Ok A veces Me escribieron Si ustedes ven los comentarios De varios de curundú ¿Qué pasó? Sí, claro No, porque qué buena Es que lo que pasa Es que en curundú Son Este Vamos a seguir Esa palabra Como respectivo Por ser volado Nosotros iríamos volado O alzado Altanero Gritones O ustedes dirían Como racataca Pero no por eso Quiere decir que sean maleantes Todos Hay gente buena Gente honrada Incluso Yo quiero que sigan viendo Los videos Porque van a ver Hasta en los semáforos Las personas que limpian Los vidrios La mayoría viven en sectores así Ellos realmente están trabajando Para buscarse el pan De cada día Dándole duro Working Hat 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 Así como yo Realmente Lo que se quiere Es que este canal Sea para eso Para llevar a la comunidad Todas las cosas Que están sucediendo Aquí en Panamá Que dicen muchas veces Como que Ah no si En curundú Hay bastante peligro Y todo este tipo de cosas Cuando normalmente Los que nos roban A todos No 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 al que roban Una bolsa de comida O siéndoles No Los que nos roban Millones No viven en curundú No No voy a decir donde viven Porque Yo no sé mucho de los lugares Pero seguramente en Paití Ya viven mucho Tienen una Prado Si Ya ahí lo voy a dejar Bueno No sabemos que hay camionetas Todas las ni saben Donde viven Pero si sabemos que Existen lo que llamamos Nosotros maleantes De cuello blanco De los que se visten bien Por supuesto Y esos son los que realmente Son enemigos a nosotros O enemigos De completamente El pueblo En todos los países Del universo Acaba de destacar Si por supuesto No nada más Acá en Panamá Panamá En Nicaragua Ecuador Hasta Nayib Bukele Tiene Tiene Maleantes de cuello blanco Narcotraficantes Etcétera Entonces realmente Esto no es para hacer Una polémica Ni para hacer Un Ah Que ellos dicen Que Pero si 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 vemos No los ranking Porque Yo digo que Todas las estadísticas Pueden ser alteradas Por cualquier tipo De persona O organización Pero es que Tú tienes que ver La tranquilidad En que las personas Salen de sus casas Con su teléfono Con los vidrios abajo Yo he estado A las 10 11 de la noche En Chorrera En Westland Que me dijeron Muchas veces Ah no pero Parcalo en Westland De saliendo de Westland A las 11 de la noche En un diablo rojo Porque es más barato 60 centavos Me cobraba Hasta la espiga Porque vivía por ahí Antes Y tú ves Eso era una fiesta De celulares prendidos Que eso no pasa En otro país ¿Me entiendes? Y algo que Lo tengo que decir Disculpa un momentito Que había muchos comentarios Que decían Escuchen esta clase De argumentación Ay no claro Quien está diciendo Que Panamá es seguro Es porque lo está Comparando con otro país ¿What? Tú no puedes dar Un juicio Acerca de algo Sin compararlo Con otra cosa Como tú me dices Que algo es dulce Si no pruebas lo salado Por supuesto Entonces evidentemente Para yo decir Que Panamá es seguro Lo tengo que comparar Papacito ¿Y con qué país Lo estoy comparando? Con los vecinos Entonces tiene sentido Hacer la comparación Entonces el argumento Está malísimo Por favor Por supuesto Y es que incluso Por eso es que mismo Dios dio el libre al verdrío Para comparar Lo bueno de lo malo Por eso mismo Fue que permitió Que Eva comiera Del fruto Prohibido Para poder distinguir Lo bueno De lo malo Que si hay personas Que son ateos Y no creen Igual sirve como Un buen ejemplo Como una historia Para los que no creen Que es algo verdad Sirve como buen ejemplo Claro Por supuesto Bueno creo que Vamos también a hablar Sobre el lenguaje inclusivo O sobre la igualdad de género O algo así Era que íbamos a tocar O eso lo vamos a dejar Para otro tema Si lo vamos a dejar Para otro tema Estamos hablando Cerca de la seguridad De la música Y creo que el tercer punto Iba a ser No lo recuerda Él es un poco olvidadizo Señores Un poco olvidadizo Realmente creo que No habíamos planificado El tercer punto Dijimos Vamos a hablar De tres cosas Pero arrancamos Así y ya Es que nos gusta Incluso cuando producción Daño el video pasado Este Teníamos la disponibilidad No es que Ah somos unos flojos Y dijimos Ah no 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 Eso se quedó así No porque No es como que Lo arreglamos en el camino No es mejor empezar Como es Pero la espontaneidad Si va a ir La espontaneidad Si va a ir Súper espontáneo Esto tiene que ser Súper espontáneo Incluso Yo tengo un tip Muy fuerte Que es que Acá ratico Yo me estoy agarrando La barba Acá ratico Yo me agarro la barba Y yo estoy tratando De no hacerlo Porque se ve raro Se ve feo No sé Si mueve los pies Vea así Yo estoy moviendo aquí abajo Los pies Lo que pasa No se ve Entonces tú Tú estás tranquilo De aquí arriba Bueno señoras y señores Creo que habíamos quedado También en que Ah no Era el género De la música Era la seguridad Creo que otro tema A tocar Es que pronto Panamá Va a ser Sede De criptomoneda Oye yo creo que sí Yo creo que sí Esperemos que sí En el hotel Marriott Punta Pacífica Hay un local De criptomonedas Vayan Inviertes en criptomonedas Déjalo aquí abajo En los comentarios Quiero saber En cuál estás invirtiendo Nosotros invertimos En criptomonedas Y bueno Hemos tenido Buenas ganancias Por así decirlo Sí claro que sí Hemos tenido buenas ganancias En criptomonedas Hay varias Que están muy buenas Si les interesa el tema Si les interesa el tema Podríamos hacer un video Full 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 Sí claro Full criptomonedas No hay ningún tipo de problema Full criptomonedas Nos apasiona Nos gusta Nos gusta el dinero Precisamente Ahorita en estos momentos Está Buenísimo Para comprar Para comprar Buenísimo Hace una semana Bitcoin estaba arriba De los 40 mil 45 44 Por ahí estaba jugando Esos números Y ahorita está En estos momentos Está Ya lo vamos a buscar Bueno La última vez que yo lo vi Hoy Hoy estaba 35 mil dólares Ok El precio actual Es de 35 mil Con uno Acaba de bajar Acaba de bajar 34 mil 990 Entonces claro Tal vez las personas Incipiantes Por así decirlo Nuevas En esto de las criptomonedas En el mercado Que tal vez invirtieron Sus mil dolitas Sus 500 dolitas Sus 100 dolitas Está bien Y ven que baja Se asustan Y lo sacan Que es un error Hay que comprar más Esperen O esperar Que eso tiene un término Que se llama Holdear Holdear Por supuesto Comprar Y esperar Es holdear En la criptomoneda Por supuesto Esto no es un Lo que llamamos Un Mandato Esto es nada más Esto no es un consejo De finanzas Ni tampoco Para que vayan Y lo hagan Simplemente Estamos diciendo Nuestra experiencia Esto es simplemente Pero probablemente Hay 20 países Sacaron un ranking Que salió En una de las páginas Principales De esta De noticias De criptomonedas Con los 20 países De los cuales Podrían aceptar Posiblemente La criptomoneda O el bitcoin Entre esta panamá Incluso esta venezuela Si Yo quedé asombrado Yo también quedé asombrado Bueno Incluso hay una comunidad Bastante alta En venezuela Que jordea Venezuela, perú Este Bueno para que vean En cuanto está el bitcoin No se si se ve Vamos a acercarnos un poquito Si Ahí se ve Creo que se ve Que está en rojo Si Ahí está en rojo Verde Baja Sube Para que vayan viendo Bueno señores y señores Creo que era todo No se si era algún tema Pero es muy bueno Muy bueno Si Claro que si Bueno Tanto así que Yo me gano 100 mil dólares hoy Para que tengan una idea De como es esto Yo me gano 100 mil dólares Yo meto mínimo 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 60 mil En la criptomoneda Bueno La verdad yo no voy a ser sincero Si yo me ganara 100 mil dólares hoy Yo creo que yo metería Como unos 25 mil Yo invertiría Invertiría El 25 por ciento Del capital Ganado El otro 75 por ciento Es que no estoy diciendo Que es mi capital Es mi capital Como tal O sea Mi capital de ahorita Normalmente Y nada más algo extra No estamos hablando De que 100 mil Sería tu capital No 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 Pero yo te estoy diciendo Que sería 100 mil dólares Que yo ganaría Esa sería mi capital de ganancia Pero no hay criptomoneda O sea Es que te lo encuentras en la calle Pues Me da igual Eso también Que si yo me encuentro ahorita 100 mil dólares en la calle Eso tenlo por seguro Que lo primero que hago Es salir y comerme Dos hamburguesas Que digo dos Tres Porque la gente pobre La gente pobre No sabemos en qué gastar el dinero Y entonces pensamos Bueno Si yo ahorita me consigo 100 mil dólares ¿Qué harías? Me como una hamburguesa Que una Dos Estoy seguro que lo vio en un video Estoy seguro que lo vio en un video Una cosa de esas De esas que se pasan Los viejitos por WhatsApp Yo me gano 100 mil dólares Él insiste en decirme viejo Yo me gano 100 mil dólares Yo no soy ningún viejo Yo le voy a mostrar mi edad Voy a tener que mostrar ¿Tú tienes tu cartera ahí? No 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 Que lo adivinen Que lo adivinen Que si lo adivinan Chévere Adivinen ustedes ¿Quién es mayor? Pero la sacó La sacó No, no Deme acá Pues la verdad Yo creo que él es mayor que yo Mil veces Es producción Silencio Pero me puedes traer unos vasitos Con Coca-Cola Por favor Algo que queme la garganta Por favor Que estamos terminando aquí Ya Ya pronto terminamos Coca-Cola no nos está patrocinando Yo creo que es un momentico aquí No Coca-Cola no está promocionando Pero creo que Nos merecemos Ah, tenemos acá los comentarios Sí, aquí tenemos los comentarios Creo que Deberíamos Todo lo que tiene el corazón Ese no lo he comentado Dice Yo recuerdo que en algún momento Hace muchos años En los teléfonos de entonces Estaba ese ícono Podcast Y de verdad Pero le délo tú que yo Yo no leo Amor Y de verdad Poco se sabía sobre ello Si la radio en la web Es un podcast Asombrosamente Desde que inició el boom Por ese formato Vemos que siguen abriendo Estos espacios Ah, joder Sí, vende como el sato Ah, este es el hermano Dilan Dilan, un saludo Él está en Chile Sí ¿Qué se hueá, po? ¿Qué se hueá, hueá? No, eh Te queremos, Dilan Ok Dilan es un buen padre Sí, excelente Y excelente fotógrafo Bueno, si tuviera una red social Aquí de él Le dijera cuál es Normal fotos Normal fotos Normal fotos Normal fotos Es tremendo fotógrafo Realmente Y buen peleador Tira un patado muy alta Sí, yo lo recuerdo Lo recuerdo, Dilan Yo por aquí había visto Un comentario Saludos de mi comarca Y era el que yo quería Siempre quería ir para allá Por supuesto Desde mi comarca No ve bugle Que hiciéramos con Con No sé La comarca ¿Qué tan lejos está? No sabemos dónde está Yo sí sé que está lejos Porque un profesor de la universidad Empezó a dar clases en ese lugar Y nos contaba bastantes historias De cómo las personas O sea, queríamos tener su educación allá Está bastante genial Es una comarca pues Sí, claro No, lo que me gusta de ellos Es que son bastante inteligentes ¿Sabes? Igual que los que son de Gunayala Porque ellos son demasiado Pero en extremo inteligentes ¿Sabes que realmente Lo que ellos tienen La gente dice No, que es un dialecto No es un dialecto ¿Sabes? Ellos tienen otro idioma Literalmente es otro idioma Porque ellos escriben Leen Y de paso hablan Y tienen casi todas las traducciones De las palabras A su idioma A su dialecto entre comillas Pero para mí es un idioma Esa gente habla español Y habla Bueno, hay ciertos Yo estaba en una clase Cerca de eso Y hay ciertas características Que tiene que tener Una lengua Para ser un idioma oficial Una de ellas Es que se transmita De generación en generación No recuerdo las otras Pero no sé si es un idioma Se transmite de generación en generación Eso quiere decir que Para mí es un idioma Porque es una de las características principales Si tiene esa característica Yo creo que está súper Súper Como en Suiza En Suiza Se está perdiendo El idioma principal de Suiza Porque bueno Tiene frontera con Francia Alemania Y se habla alemán Francés Inglés Las Coca-Cola Porfis Thank you so much Thank you so much Se ve fría esto ¿Qué? ¿Cómo hace? Coca-Cola La Coca-Cola es muy rica Yo Yo estaba haciendo este experimento Ajá Solo Yo estaba solo Así de raro soy Yo estaba Yo me estaba imaginando Yo estaba hablando con otra persona Y que alguien me preguntaba O me estaba preparando Para esta conversación De que Por ejemplo Te la voy a hacer Ok Te la voy a hacer Pero esto yo lo estaba imaginando solo Yo te digo ¿A qué fruta Tú asemejarías el sabor de la Coca-Cola? ¿Qué fruta tú me dices? Pruébala Yo sé que no lo habías pensado antes Naranja Si tuvieras que asemejarle a una fruta A un sabor Remedio Pero no ¿Pero qué fruta? O sea No sabe a naranja No sabe a uva Por ejemplo La chinoto La ¿Cómo se llama la chinoto aquí? Sprite La Sprite Sabe como a limón Sí Chévere La naranja sabe a naranja La ki sabe a fresa La uva sabe a uva Ajá La guaraná sabe a la fruta guaraná Sí, pero la ginger Sabe a La que te conozco Sí, sí, sí Tiene Ajá ¿Cuál? Café Es que incluso Lo que pasa es que Ok Perfecto Ya sabes por qué Lo que pasa es que nosotros no tomamos café Ah, si no Entonces Yo nunca lo he probado Yo sí lo probo por ser algo horrible Bueno Discúlpeme las personas que toman café Sí, sí No hay muchos amantes Adelante Tú dices que yo soy viejo Pero realmente yo pienso que viejos son los que se paran y tienen que tomar café Porque es que de chiquito tú no tomas café Y siempre estás activo Ya cuando tú estás en una edad que te tienes que parar y tomas café Está viejo Es un chiste, tranquilo Sí, por supuesto No, que te odio, te odio Ojalá El dios de arriba que ve para abajo Cálmate, cálmate Es un chiste, chico Tómate tu café No pasa nada Sí, claro Es más Es más Vamos a de ella Yapaníes es hermana de ella Sí Sí, claro Yapaníes Por favor Así que como la población está un poquito No hace tanta bulla para salir fuera del país Eso es lo que pasa Pero sí Yo escucho música panameña hace mucho tiempo Yo recuerdo que las primeras canciones que llegaron a Venezuela De reggaetón ¿Dónde está? Rookie ¿Dónde está? ¿Dónde está? El rookie Marte Yo no sabía Yo no sabía El gato volador ¿Sabes cuál es el gato volador? El gato volador Aclaro, se dio la canción Pero no sé qué en la canción El chacarro Para que sepan Este ritmo se baila Mira como el pescado También Moviendo la colita Esa es De aquí de Panamá Realmente Creo que este género Esa es Yo me interesa La semana pasada Fue creado acá en Panamá Realmente nosotros Tenemos esa música por Panamá O sea Yo no pregunto Yander en su debido momento Pero esa música salió de acá de Panamá Realmente es malo Dice De una de sus canciones Para que sepan Escúchenla Este Que más bendiciones para su canal Gracias, gracias Si alguien de la Coca-Cola Está viendo esto No estamos mostrando El símbolo de la Coca-Cola Porque no nos están pagando Cuando nos empiezan a pagarlo No nos están pagando Me alegro mucho Por hablar bien de mi bello Cuadrito, cuadrito Esta computadora está tan vieja Que ni siquiera Porque de mi bello Panamá, Panamá Eso es lo que quiere decir Bandera, bandera Seguramente Correcto Bandera, bandera Bueno, realmente No hablamos bien de Panamá Por el podcast Me parece genial Gracias No hablamos bien de Panamá Por hablar bien de Panamá Simplemente que No, no sabía que tenías un hermano Chévere este nuevo proyecto Mucho de estos chicos Ella también está en Está en Francia Luces Dice que no sabía que tenías un hermano Sí, es mi hermano Ay, mi madre Dale para atrás Bueno, yo creo que ya nos vamos a despedir Ya llevamos 23 minutos hablando Y el video se tardó la otra vez Para subirlo bastante Sí, bueno Esta vez creo que No, no Hay podcasts que duran 50 minutos Sí, claro No, pero para que sepan que Una de nuestras metas principales Es ser como Mr. Beats ¿Sabes quién es Mr. Beats? Mr. Beast Mr. Beast Sí, el multimillonario No sé ¿Cómo se dice? Tiene una green Mr. Beast Beast De bestia Mr. Beast Señor bestia No sé Señor bestia ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que Bueno, esa es una de mis metas Yo quisiera tener así como Quisiera que esto nos diera bastante Estabilidad económica Como para salir a la calle Y ayudar a todas las personas Realmente A mí me gusta más Sin ofentar a los fans de Mr. Beast That was epic Él ayuda más, más Mr. Beast Ayuda a los amiguitos Que compran Lamborghini aquí Compré otro Lamborghini Sí Bueno, no Lo que pasa es que yo quisiera ayudar a todo el mundo ¿Sabes? ¿Sabes qué? Bueno, yo creo que tú fuiste el que me grabaste una vez Que Tengo una anécdota Yo había pasado muchas veces por el semáforo de la tumba muerto A nivel de El dorado El dorado Correcto Justo frente al back Y allí hay varios jóvenes limpiando los vidrios Y tengo una anécdota en la cual he pasado varias veces por allí Y un joven, el mismo No sé cómo se llama, lo siento Pero ese mismo joven me ha limpiado el vidrio Me limpió el vidrio como cuatro veces Y yo le decía Oye hermanito No, porque realmente No por nada malo Sino porque no tenía dinero para darle Muy poco cargo efectivo De cash Efectivo Entonces Me lo había limpiado tantas veces Y una noche Yo creo que iba contigo Sí Iba contigo Y tú estabas grabando una cuestión ahí Por ahí lo debo tener Sí Yo creo que lo debo tener por allí Y tú grabaste cuando Yo dije Wow Ok Este tipo me limpia Muchas veces el vidrio Yo dije Tengo plata aquí Me bajé Ah bueno Eso fue en Eso fue ahorita Y negro Eso fue hace poco Me bajé del auto Lo abracé primero Desfilar Y el peso que le iba a pegar Y le dije Yo te lo multiplica bendiciones En phantom No me volvamos a tener En cantidad En serio Muchas gracias Se puso No Una persona bastante bien Bien agradecido Pero imagínate Me había hecho el servicio Bastantes veces Sin que yo le diera nada A cambio Y lo seguía haciendo O sea No una vez Ni dos Ni tres Cuatro veces Lo hizo Y esta era la quinta vez Que lo hacía Eso es algo De admirar De acá de Panamá Nos vamos a despedir Nos despedimos Tenemos algo Algo más que hablar Bueno para que sepan Suscríbanse al canal Síganos viendo Se los suplicamos De rodillas Bueno Suscríbanse No nos podemos poner de rodillas Porque hay muy poco espacio Pero si Para la próxima Si el video llega Por lo menos Llega A 50 mil reproducciones A 50 mil reproducciones Y a 10 mil likes Yo me pongo de rodillas Me pongo de rodillas Y les suplico Para el próximo video Si llega Si llega a 50 Pero en cuanto tiempo Si llega a 50 mil Yo hago No Hasta la próxima Hasta el próximo video Hasta cuando vayamos A grabar el próximo video Hay un camino de rodillas De aquí a la puerta Y me regreso El 50 mil Bueno 10 mil likes Son 10 mil likes Es una meta pequeña En Panamá Son 4 millones De habitantes Oye Por favor El 1% Gracias Gracias a todos Por sintonizar Este podcast ¿Qué día lo vamos a subir? Viernes Viernes Falta mucho Para el viernes ¿Cuándo lo quieres subir? ¿Mañana? No, todo depende ¿Cuánto tú crees Que podamos ir grabando? Podemos grabar Dos a la semana No hay ningún tipo de problema Dos a la semana Puede ser Miércoles ¿Sí? Bueno, señoras y señores Dependiente Dependiente Suscríbanse a la campanita Para que les llegue Claro, por supuesto Recuerden Nos vamos a despedir Suscríbanse Dejen su comentario Pongan de qué quieren que hable Si quieren que le mande saludos a alguien Si quieren que le mandemos saludos a alguien Recuerden que les está hablando De este lado La Nusita Sí, la Nusita Ve Sí La Nusita Él tuvo que practicar eso ¿De verdad que sí? Lo practicaste Y te salió Dispontáneo No, me salió Dispontáneo Me acabo de acordar Dista que La vez pasada Dije la Nusita Y puse el No, tú no Tú dijiste Chocolate y leche Ah, leche y chocolate Chocolate y leche ¿Estás loco? Leche y chocolate Bueno, la Nusita Ahora somos la Nusita Todo Yo creo que Cada vez vamos a ponernos Un nombre distinto La próxima va a ser Queda en incógnita Veanla el tercer episodio Nos vemos pronto Me despido De ustedes Chao ¿Cómo es que tú dices? ¿En la otra mitad? Sí, en la otra mitad Mi mamá dijo la otra vez Como que Ay, pero ¿por qué no hicieron la mitad así? Porque se iba a ver muy raro Súper Ok, ya No es que tenemos Otra vez volvemos a hacer lo mismo No es que tenemos algo Contra de los homosexuales Ni nada de eso Simplemente que Es una expresión Es una expresión Es una expresión La mano, la mano, la mano, la mano, la mano ¡Wha!